Tu eres de esos hombres Que les dice a todas Y crees que soy tan fácil Como las demás No creo en ninguno Todos son iguales Sé por experiencia Solo ustedes sienten Capricho no más Ahora tú me dices Palabras bonitas Para conquistarme Y poderme engañar Pero te equivocas Yo no soy de esas Consíguete a otra Y déjame en paz Ahora tú me dices Palabras bonitas El amor En la boca No hay En la boca Gracias por ver el video